Vaya clip voy a ver Que acabo de ver Que acabo de ver Dime Acae de ser u Que mono Madre mía Si dijera yo Lo que opino me llevan preso Vamos Y este como puede ser verdad Madre mía de diado de mi puta madre Oh no cuidado vas a entrar a discord Oh no A discord Le da fuerte Comienza el nuevo año con bonificación para naturalistas Ole Bonificación de pesca Eso ya no me interesa Veinticinco vergazas gratis Vale me gusta 30 en bandolera doble En selección de abrigo Y en artículos para el coleccionista Vamos a ver los artículos de coleccionista Hola Vente conmigo Vente aquí Eddy 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 ¿En ti? Ah bueno Me va a echar ahí Dios mío Vaya grillo pelado Bien grillón está Dale mi hermano a eso fuerte Ahora voy a ir Ya te digo A los caballitos Ole Por fin ya empieza la acción Ahora sí Voy a ir A los caballitos Que este juego lo tengo abandonado Vamos Me han pasado la cuenta y todo Y voy a estar ayudando a la peña Escúchame Bala explosiva Todo lo que pille Tengo ¿no? Explosiva no tengo Pero tengo incendiaria Ahora Vamos a empezar Ya fuerte Vamos a empezar ya Buf Si llevaba tiempo Vamos Espero que sepa disparar todavía Vamos que nos vamos mis niños Que tenemos A ver A ver Tío ¿Han quitado el coleccionista? O es que ya el juego No da pa' más O sea Antes tenía el coleccionista Y Ha desaparecido del mapa ¿Eh? Literalmente Pues se ha quedado el juego pelado Pero muy muy pelado Se ha quedado Vamos a hacer una cosa Vamos a darnos un paseíto Ya con el caballo Y Si veamos algo Pues Lo mato No tiene más Que el juego está Lo que estaría bien Que emiteran en este juego Algo Nuevo Como una actualización O algo Porque O sea El juego tiene su potencial ¿Sabes? Parece que como la gente Lo tiene tan abandonado Pues Lo que pasa Listo Y así es fácil Parece que han arreglado el juego Me está dando alegría Tu jugarlo A ver Yo antes llamaba al carro este Y esto vamos Ni venía Mira Tu puta madre Cabrón A decir a mí Que me quite Y el caballo Ya ha revoloteado A ver Llega el puto Muerto de hambre Esta mía Decidme lo que tengo que hacer Y lo que no Anda Vete con Dios ¡Epa! Un duristín ¿Qué sé? Hombre Ha vuelto Adam ¿Qué pasa? ¿Te agona mi sesión O me uno yo? Pues mira Unete toda la mía Vale Invítame Te tengo que invitar Sí, ¿no? Sí ¿Sabes cómo es? Sí, sí Pues me uno En nada ¿Vale? Que es que estoy Yendo a mi campamento Un momento No Oye Tú sabes ¿Dónde está La de coleccionismo? ¿Lo del rol? Sí, sí La coleccionista No Es que la verdad Es que se lo he pillado Le Es que hace esa recompensa Ah, vale Ahora dice el juego Que el de naturalista Está Como chetado En plan Que le han puesto Yo lo tengo Y te puedo matar Las misiones Lo que no sé Si tú tendrás O te dejará el juego Los dardos tranquilizantes Ah, pues No sé Es que lo que pasa Que A ti Si te meto En la misión En verdad Si me puedes En cierto modo Ayudar O sea A ver si me explico bien Mmm Tú puedes Conseguir dinero ¿Vale? Ah Pero que creo Que No tienes Las balas Para dormir Y es que tú Las duermes Y luego tienes Como que En cierto modo Coger la muestra Y claro Y si no tienes Para dormir Lo que te voy a pegar Un carrito Pues sí Claro Porque si los duermo Yo Y tú solo Las coges Tú ganas dinero Pero yo tengo Luego que comprar Balas y todo A ver Ganas lo mismo Que yo Y encima Sin perder Haremos alguno Para ver Que es lo que han Chetado Y tal Pero es que Si no te dejas Ni comprar El arma Está un poco Mal hecho Es que A ver Si no tengo El rol Si pero El rol ¿Cuánto te cuesta? 20 de oro ¿Verdad? Sí Creo que sí Vamos Te cuesta Lo mismo Que a mí Unos zapatos Ya te digo yo No te cuesta nada A ver Un poco más Y te dejan Sin campamento Y yo Pero Escúchame Quería saber Es que yo Me he comprado Lo de la licencia De casa recompensa Pero la barata La primera Pero luego está la otra La más cara ¿Qué diferencia hay? No Porque te da Nuevas misiones Legendarias Ah bueno A ver Están bien las nuevas Pero Yo con la barata Como tú dices Me conformaría De primera O sea Yo iría bien Porque las nuevas misiones Encima son súper chungas ¿Sí? Sí Sí Son chungas Vamos Que necesitaría ayuda Y tú Para poder hacerla yo Por ejemplo Madre mía En este juego No me acordaba yo Que era tan bueno Ya Ahora Bueno pues Me tienes que invitar A tu cuadrilla Que la pueda ser gratis Creo Si no te creas una Lo que tú vayas viendo Si se puede Parate que estoy vendiendo Y yo te ayudo A lo que pongas Yo te recomiendo Por ejemplo Que pongas un legendario Si puede El que tú quieras Y yo te ayudo a hacerlo ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? Un 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 Este Un Para casa recompensas ¿No? Sí Exacto Un fugitivo legendario ¿Qué te refieres? Vale pues Párate Te invito Voy a poner en primera persona Que esto no lo he hecho Casi nunca Y en verdad Está guapo Era Oye Que los botones Más raros ¿Cómo irá Para apuntar Con la mirilla Cruzita para abajo ¿No? A lo mejor que no puedo Porque está montada En el caballo Vale Te he invitado Estoy escuchando ruido Muy raro No Era el moide Ah no No Yo qué sé El juego Digo Ya estará aquí Esto Ya Ya me va a comer Un oso O algo Hostia Pues escúchame Antes cuando estábamos hablando Me atacó un oso Pues eso seguro Es que Estaba en la nieve Y me O sea Me metía al mapa Y me aparecía un cadáver Y digo Hostia Qué raro Será un animal O algo Me acerco Es un tío Me pone a examinar Lo examino Y me aparece En la espalda Y un oso Para correr una patada A comerte Pues ya te digo ¿Estás metido ya? Sí Hostia Pues en verdad Este juego estaría guapo Si se metiera Tu otro colega El ¿Cómo era? El Sergio ¿En serio? ¿No? Sí A ver Seguramente se meta Por la tarde Ya te digo Y yo Escúchame Estaba hablando Del Sergio Y yo estaba poniendo Misiones de Estos legendarios Y me aparece un pavo Que se llama Sergio Vincent Ah pues vamos Por Sergio A matarle Venga vamos a matar Que digas a robarlo Eso eso Que aquí no había Que matarlo Hay que capturarlo Es mejor pillarlo vivo Así que Sí no te preocupes Yo lo engancho Uff Sergio veo que me va a tocar Los huevos Voy a por la misión Que hay vamos Bueno Y tú ¿Qué cosas tienes ya? Porque ya se ve Que has tenido que avanzar Lo tuyo en el juego ¿No? Hombre La verdad es que Es que Una vez que has jugado ya El GTA El Red Dead Como otro GTA Vale O sea tampoco es Tan difícil avanzar A ver No lo imagino Ustedes Un segundo Vale Me refiero Yo he hecho misiones De dinero sucio Estas de De correo O algo así O sea aparte Que quiero ver la cinemática En mi calle Están gritando Los niños pequeños Porque dicen que Que le persigue el lobo Te han hecho piscas Que guapa Que guapa la cinemática De cazar recompensas Ya te digo Pero que a este Le quivo yo Las cejas Que bueno Que lo que te decía Que no he hecho misiones De estas Que son Principales ¿Sabes? Todavía Las he estado reservando Para hacerlas con algún amigo ¿Me entiendes? Claro En nuestro momento Ya ves Así que Si que ahora Hacemos esta Y hacemos las otras Me parece bien Yo no pierdo nada Por ayudarte Ya Bueno De hecho Ganas dinero Creo Bueno Mira vamos a ver una cosa Este grillo Obviamente Hay que capturarlo Eso es normal Pues Podemos coger Si que haré Como este grillaco Hay que capturarlo Vamos adentrándonos Poco a poco Cubriéndonos O sea No en sigilo Porque el sigilo Aquí como que no funciona mucho Pero Que vamos a arrasar Ya con todo Bueno Vamos que nos vamos Están en la casa Yo sé Que caballo Me han puesto Antes era negro Y ahora es blanco Y yo Si ya Bueno Avísame Cuando que haga Que empiece el tiroteo Pues Párate Vamos a bajarnos Aquí ya Vale Tú Bájate si quieres Yo estoy listo A ver Voy a ver Cuando los NPCs que hay A ver Bueno Mira no son muchos Así que Si quieres Vamos a empezar Matando A los primeros En silencio Venga Vamos ya O sea Pero bro Que has liado Yo no sé Yo no sé Que ha pasado Yo lo he matado Con la flecha En silencio Es que me hace risa Porque dice Vamos a hacerlo En silencio No sé qué Digo venga va Me bajo del caballo Saco el cuchillo Y ya están todos Pegando por un cover Ya ve Ya se me olvidaba Que en estas misiones O sea Si te marca Pero Ah eso no te lo he dicho Si te compras La otra licencia Las misiones Madre mía Que ya estoy entendiendo Lo que pasa Que me quiero pegar Un francazo De la torre Si Vienes conmigo Para la torre Eh Hombre Primero hay que matar Estos Sabes Bueno Esos creo que Respawnean Infinitamente No Hombre Pues parece Si Vente Para arriba Que lo cojamos Este quien es Este ya está a muerte Oh Me estás ayudando No Manos más Si Porque si no Me iban a dar ¿Saco yo un lazo? Eh Bueno ya lo he sacado yo Dale dale Cógelo Que pasa el hombre Quiero manearlo Tu ropa Yo te robo Te imaginas Bueno bueno Le he desmayado Le he desmayado Vale vale buena Pero lo has atado O no Eh Hombre estoy intentándolo Pero como aquí no hay sitio Ótate Hostia Adam Tienes que bajar a revivirme Bueno si no Me muero A ver en plan Reparece 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 Me ha matado el aire En plan Sabes Me ha pegado el tío Un disparo al pecho Y me ha bajado Un montón de vida Me ha dejado tío Eso y yo Pero mi pregunta Es por qué no puedo Ah no Párate claro Que soy tonto Que no tengo una cueva Ahí No puedo saquearle Una pena Vale Eh Si puede Descúbreme Mientras bajo Si si Tu baja tranquilo Pero saca un revólver Por si acaso Que hay unas cuantas Y yo todo No puedo Si Si A ver A volar Mi caballo Tía Bof Usted que le han pegado Un tiro Al 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 este Sabes Como lo tengo en el hombro Ponme a explosión Ya veo Está explotando Tú El juego Tiene más emoción Bro Ya te digo Mucho más Creo que está muerto Ah bueno Pues ya es tu decisión De lo que ha encargado Muerte No 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 Es que lo digo O sea creo que no está muerto Al final Pero me refiero O sea lo he dicho Porque como he visto Que le han pegado Un tiro bueno En la espalda Y Se han llevado Tirtando ya ¿No? Si Vamos que nos vamos Yo ya rumaneado Lo que tenía Que rumanear Aquí Si Hombre Llegaba pelado El pueblo Esta es mi recompensa Saqueas cadáveres Es verdad Tío Es que me la tachata Ya te digo yo Pero bueno Si como me pega aquí No me dejaba Corre Ay mierda Mejor el fusil Porque Dios Es que las pistolas En este juego Están mejor Para cuando te bajas Del caballo La verdad Pero por qué Barato 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 Defiéndeme Ahí voy Ahí voy Si tengo el caballo ya Y yo Me está llorando Dale zanahoria o algo Lo que pillas Una plantilla del suelo Párate Que le he inyectado ahí Para que corra Oye Eso Inyectale Inyectale Pero mona de gato Pero mona de gato Tía A ver Como corre tu caballo Ahora La he empastillado Pero bien Es que el caballo Que yo tengo Es un culo gordo Entonces el culo gordo No corre Lo que hace Es que resiste Más daño Yo es que me quiero Comprar de eso Pero es que O sea Porque son Como más O sea Me refiero Tanques ¿Qué? Tanques son ¿No? Sí Pero es que básicamente Porque como no me puedo Comprar un árabe Todavía Pues Yo prefiero Fuerza que velocidad La verdad Ya te digo Vamos para los caballos Porque Les pestañeas dos veces Y ya están en el suelo Amorizando ¿Sabes? Sorda Aunque el árabe Decían que Vamos La gente Decía que el árabe No era muy bueno Porque Aunque corría mucho Se asustaba A la más mínima Y yo usaba el árabe Y El árabe Igual que otro caballo En verdad O sea Es decir Los mejores Que hay aquí Son el pura sangre El árabe Y otro más Que no sé Cómo se llama Es que el árabe Se supone que son buenos Porque son muy rápidos Y por su manejo A ver Está muerto Tío Bueno Menos pasta Sí Es que tío La han pegado Es que ni siquiera Hace culpa mía O sea Yo estaba corriendo con él Y de repente Un retrasado Y yo le he pegado Un tiro a la espalda ¿Sabes? Bueno Pero Eso va a su amigo Habrá dicho Si se lo llevan Que no sufra allí Y la han reventado Ahí ya A ver Me han hecho Y yo te estaba cubriendo En ese momento Pero es que Ya Salió Es verdad Te voy a preguntar Las misiones Estas que O sea Por ejemplo Ahora vamos a hacer Las misiones estas principales Digamos ¿No? Sí Pero eso luego Se puede repetir Si tú quieres Pues la verdad Es que no tengo ni idea Yo la hice una vez Y no la he vuelto a jugar Ah bueno Pido un caballito Bueno Pido Llamo a mi caballo Vámonos A ver Aparte Tengo que ver Aquí no hay tienda de abrigo Ni nada Esta ciudad Está pelada Sí Esta ciudad Está muy pobre Mucho petróleo Pero muy poca tienda Mucho petróleo Allí adelante La están sacando Pues vamos a ir Para Valentine Y pillar este Venga Voy para allá Tú espérame Ah pero si me salen Tus misiones En amarillo ¿No? Eh Sí Estoy nervioso En Valentine Hay un perista Y yo Que quiero comprar Quiero comprar Dinamita Y costales molotov Es que Me están Timando ¿Con qué? Con el campamento Que dice que no lo puedo crear Pero eso ya no lo tenías creado Desde que te metas al juego Sí ya Pero bueno Dice que no Y que como que Me ha cobrado Los cuatro pavos Que cuesta montarlo Que eso me ha dado igual Pero Me dice No hay ningún campamento Oh ahora Madre mía Estaba cargando ¿A Valentine tengo que ir? Eh Sí aunque creo que No hace falta A lo mejor Si yo pongo la misión Vale pues espérate No la pongas todavía Un momento ¿Vale? Tardona Vale Tía creo que me Me he comido un señor Eh Vamos a ver ¿Por qué no puedo? No tengo grasa de anima Y he matado a un ciervo Y lo he despellejado Bueno pues nada Pon la misión ¿Cuándo quedará? Que dice que no tengo nada A ver un segundo Eh Y yo la grasa de anima ¿Qué sirve para hacer munición Explosiva y de fuego? ¿No? Sí Exactamente para eso sirve Vale Yo es que quiero La munición explosiva Para las flechas Pues está bien Yo A mí me han matado Con flechas explosivas Te puedo asegurar Que están chatas Sí Las he visto en vídeo Ya y yo Y eso es Vamos Una barbaridad Sí Básicamente Vale Estoy tirando Para Para la misión Tengo que ahorrar Es que tío Es que se pone que Sí Pero las buenas Son las que hace mi padre Esas no valen ¿Qué hacen? Bueno si un día te da la paranoia Y quieres comprar migas Comprala Pero Que las de mi padre Son mejores ¿Has preguntado el precio de la miga? ¿Cuánto? ¿Y cuánta cantidad? ¿Cuánto? Vale Ya, pues ya estoy poniendo la misión Vale, oye mamá, ¿y cuándo vamos a hacer croquetas? ¿Croquetita, mamá? ¿Sí, Simba? Hostia, Archery ¿En cuánto tiempo que no lo veías? A lo mejor te voy a pedir que me lleven tu caballo ¿Sí? Sí, pero un momento, una más, vaya A ver si carga Y te digo Dijo, dicen que las misiones de bajo honor son más divertidas, ¿no? Eh... Supongo que matan más, porque si no, no lo entiendo Claro, es que es por eso O eso porque te tragan mucho seguimiento del Cher y es la de bueno Porque claro, como en el malo mata todo lo que ves, claro, tiene acción Sin embargo, en este, como eres bueno, a lo mejor vas más todo el rato a los del Cher y... ¿Sabes? Yo es que, en plan, dicen que las misiones son más divertidas con el honor bajo Así que yo voy a intentar hacerlo con honor bajo Igualmente las puedes hacer con honor bueno y con honor bajo O sea, da igual por donde empieces Las tienes que hacer de las dos maneras, ¿sabes? Ah, bueno O sea, es que... O sea, y luego, el honor alto lo que hace es hacerte rebajas, ¿no? Las armas y lo que sea Sí, se supone que sí, pero... El honor alto... Eh... Las rebajas, yo si te digo la verdad, no las noto Ya, es que tampoco es para tanto, así que... Guau, esta misión me quiere dejar pobre ¿Por qué? Madre mía, que le compre munición Fíjate que robo, comprar toda la munición, 23 euros Y ahora, la compro individualmente y me sale 4 euros Hermano Compra... Limpia todas las armas Vale Vale Cartucho de revolver Vale Hombre, tan pelado un poco... ¿Dónde te has creado el de atacar a los titanes? ¿Qué dices, yo? Ya te digo yo ¿Quién es ese? Yo qué sé, yo, el de atacar a los titanes Sí, ¿no? Como no hay personajes Yo qué sé, yo no me he visto la serie Se parece a uno que hay, con palo largo Que no me acuerdo, la verdad Me van a acordarse Tía, cuando te cuenta su vida parece un pesado ¿No se puede omitir? Ya te digo Creo que cada las pocas jugadas en el que tengo una tía y yo ¿Es verdad? Ya te digo ¿Algo pide? ¿Algo pide? ¿Es verdad? ¡Chara? ¡Chara! ¡Chara! Está abajo. Vale, voy a cambiar lo que te decía. ¡Epa! Ya está aquí la guerra. Nos matas. Elimina a sus pistolares, somete no sé qué. Vamos, que hay que matar. Sí, en poquitas palabras, sí. Mira qué flechazo le voy a matar ahí al pobre. No puedo llamarlo. ¿Qué? Pues no, parece que me voy a quedar con mi caballo y punto. ¿De qué? Sí, yo lo que quería era cambiarme el caballo. Es que lo tengo bugueado. Porque hace tiempo, como tengo muchos caballos, asigné uno para las misiones, uno para los otros, ¿sabes? Y al final me he arrepentido y lo quiero cambiar. Ya, opción. Yo, 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 yo. Pero si me ha arrepentado. Mamia. ¿Pero esto cómo puede ser? ¿Esto qué tienen ahí, vos? No, ¿verdad? Estoy seguro. Vamos a saquear cada vez que matamos. Hombre, hombre. Robar es mi segundo nombre. ¿Tú siempre vas en caballo? Sí. Cuidado que no me lo maten, ¿eh? No, tranquilo. Hostia, pues más mía lo que viene por ahí, a ver. ¿Qué pasa que viene? Otro malo. Otro malo. Otro malo. Otro malo. Hay que conseguirlo, seguramente. Claro. Pues yo no lo sigo sin primero robar. Vale, pues supongo que cada uno va a probar por uno, ¿no? Ah, ¿sí? Fuck. Tengo que ir corriendo. Como en este caballo no es que corra mucho, la verdad, pero bueno, intentaré. Tengo uno de los rayitos que está lloviendo. Lloviendo poco, vamos. Está cayendo un diluvio. El tuyo que ha seguido para adelante y el mío para la derecha. Sí, sí. Voy para allá. Madre mía, no corre ni nada, tío. Este no se escapa acá. Este no se escapa, te lo digo yo. Pa' acá, hombre. No se escapa. Escucha. Ah, bueno, pero... Vale. Yo ya tengo a este, ¿eh? Yo también. Tira pa' arriba, hombre. Cago en la puta. Oye, lo que dice, esto es ilegal, ¿a ver? Ay, lo dice literalmente un ladrón. Sí, sí, parece lata en esto. Oye, esto es ilegal, dice, ¿a ver? A ver a lo que es ilegal. A la cárcel. A trabajar. Te imagino. Sí. Sí. Pues... Ya que veo que este caballo me lo obligan a tenerlo en las misiones, en plan, no me deja cambiarlo. Igualmente voy a hacer el intento. Si veo que no me dejan cambiarlo, lo voy a poner chetaísimo. Sí, ¿no? Ya te digo. Tengo que de todos los caballos que tengo que me pongan este. Bueno, vamos a ponerlo en las vías del tren. Uy. Dice que estas misiones no son divertidas, ¿a ver? Proceda a ponerlo en las vías del tren. Chau, chau, chau. Queda tu caballo, hombre, a ver si lo van a atropellar. Es verdad, que con lo tonto que haces, bueno, ya está. Ahí mueres. Ah, bueno, sigue, sigue. A ver. ¿Dónde está mi propiedad? No sé de lo que estás hablando. Sí, sí, sí. Mi colección bonita de Staffordshire, China, ya está. Mi pintura de escenas en Italia, ya está. Mi colección de fotografías de barras, ya está. Es todo solo un gran error. ¿Dónde están? Nos investimos en ellos juntos. Nos ganasteis dinero. ¿Dónde estoy haciendo esto? ¿Dónde estoy? En la habitación de la casa de tu hija. Mi hija. La hija. Aquí. Aquí es tu dinero. Me maté a estos hombres, ¿no? Me impacté. No maté a ellos. Dejadlos en las carreteras. Oh. Hombre, hombre. Uy, me dan penillas, eh. Yo creo que no. Es mejor que mueran. Sí, 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 sí. Que mueran, que mueran. Sí o no, que mueran. Ahí está, tomamos el culo. ¿A qué lo haces? No, pero quita, quita, quita. Uy, me dan penillas. Estupendo. No, tío, pero... Es que esto es más divertido. Hombre, hombre, es que... Si no los vamos a morir... A lo mejor cae una bomba antes. Y yo... Yo sé lo que hay que hacer. Hay que quemarlo... Y luego que lo atropellen. No, no, no. Que si no se mueren antes. No se mueren. Tú confía ahora. No, 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 no. No, 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 no. Déjalo, déjalo. Cien por cien. ¡Oh, no! Uy, no, uy, 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 uy. Ha funcionado, vamos. Día del día. Madre mía. El tren no es tocho ni nada, eh. Bueno, pero habrán sobrevivido en una fracturita de nada. Claro. Pero esto no es para ganar más, ¿no? Porque hemos hecho lo que nos ha dicho el tío. Yo creo que ya no había pagado, eh. Pero bueno, más adelante. Claro, si nos ha dado dinero, pero a lo mejor... Tú pienses, si acabas de salvar a esta gente, hubiera venido más adelante a matarte. Es verdad, eh. Hombre, hombre, hay que pensarlo de esa manera. Estos son asesinos. O los matan o te asesinan. Pues sí, aunque también podríamos haberlos matado de un tiro en la cabeza y tirado al río en vez de... No, porque ahora me ha divertido que le atropellara el tren. Ya, sí. Tío, pues miras tan guapas las misiones. Hombre, ya te digo. No ha sido tan difícil. Yo el móvil este nuevo que tengo, el que tú y yo sabemos, el Remi, ¿no? Ah, mira, mejor. Negocio. Porque sabemos duplicar. A ver, el Linerillo, ¿dónde está? Me gusta. ¿Por qué parece un ciervo tu caballo? Ahora sí, me interesa. Que es que tengo el móvil, tío, de una manera que cuando lo enciendo, en la pantalla lo primero me sale cosas inútiles, como con información. ¡Hostia, el Rempálago! Pero escúchame. Este caballo, cada vez me lo cambian más ellos. No lo le comes ellos, lo tienen muerto de hambre, el pobre. Eso es, muerto está mejor. No sé en qué. Lo limpié un poquito porque tenía... El caballo, hermano. Es que el caballo tenía algo de excremento ahí, ¿sabes? Ya te digo yo. A ver, yo creo... Eso es. Blackwater. Vale. ¿Hacemos otra misión de esta o de dinero sucio? Dinero sucio es para conseguir los bonos, ¿no? Los capitales. Sí, yo tengo capitales. O sea, podemos hacer atraco al tren, pero lo estoy guardando para cuando estemos con el Sergio. Yo creo que es mejor que lo guardes. Yo haría otra misión a la campaña. Al Sergio esto le tiene que dar igual, ¿no? Si en total vos tenés que hacerla con él. Claro, claro. Estaba pensando en que ya podríamos hacerla con él, ¿sabes? Pues ya estamos, ¿no? Es el que explote las ciudades y sea un cabrón. Y ahora seamos la de honor bajo con él. Sí. Hostia, pero mi pregunta es... En lo de decidir si matarlos o dejarlos vivir a los pavos esos, si tú y yo le hubiésemos dado a una opción distinta, si va a quedar en empate, ¿no? Pues eso no lo sé. Para la próxima vez lo sabremos. Uff, es que no... Es que, Caro, no quiero probarlo porque yo... No sé, en plan... Yo creo que tiene prioridad lo que diga el líder. Seguramente, sí. Es verdad, Caro. Seguramente sea eso. Vamos a ver. Bueno, veamos qué pasa. Bueno, yo estoy tirando para lo de la misión. Es verdad. Y yo he visto que en el radar te puede caer... O sea, si está lloviendo y hay rayos y tal, te puede caer uno en la cabeza, ¿no? Bueno, eso no me ha pasado a mí nunca, creo. Una vez nada más, pero vamos. Que yo vi un vídeo, en plan... De un pavo que le caía... Sí, te puede caer. Pero que a mí es que no me ha caído nunca un rayo. Tiene que estar guapísimo, en verdad. Bueno, bueno. Es como un cañón orbital. Del GTA, creo. Es verdad, ellos. Lo mismo es, vaya. Cañón orbital de Dios. Te manda con los animalitos, ¿sabes? Raro que no te haya salido un puma ya por aquí o algo. ¿Un puma? Ya me han salido unos cuantos. Pero aquí no. Por aquí... Hombre, en esta zona no. Me sale más en donde están los cocodrilos, ¿sabes? Cerca de Saint Denis. A lo mejor cada mes van cambiando la ubicación de los animales, ¿eh? No, o sea, te pueden salir en varios sitios, ¿sabes? Puede ser eso. Claro. Es que, tío, tengo el caballo que te dan al principio, tío. Me tengo que comprar otro, ¿eh? El penco viejo, Tiana. No, hombre. El penco viejo es el que te dan cuando se te muere tu caballo. Yo tengo el que roba, ¿sabes? Ah. Y... ¿Quieres comprarte uno básico o uno bueno ya para tener uno en condiciones? Eh... O sea, uno en condiciones porque lo que pasa es que yo en TikTok, o sea, yo puse mi idea por si alguien quería jugar y estuve hablando con un pavo y me dijo que hay un caballo bastante equilibrado que se desbloquea creo que en nivel 35, creo. Ah. Y pues dije... O sea, me dijo el nombre y todo. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo. Tengo que buscarlo y luego ver su estadística, a ver si está bien, ¿sabes? Sí que ahora yo te averiguo algún caballo, lo hice ya. Pues sí, en verdad... Yo creo que te voy a decir el más chetao y si veo que no te lo puedes comprar, pues te digo otro. Yo ya sé que el árabe y el pura sangre te va a costar 20 lingotes de oro y no vas a poder. Ya. Pero... Creo que hay uno por 700 pavos serán. Creo que sí, es un poco caro, pero... Claro, no te vas a arrepentir del caballo nunca. Hombre, caro. Y si no lo vendo, ¿no? Y si no lo vendes. Que te iba a decir yo... Algo te iba a decir, hermano. Ah, sí, que las sillas afectan mucho al caballo. En la velocidad o las estadísticas, ¿quieres decir? Básicamente lo que aguanta corriendo y creo que la vida también, no sé. Ah, sí. Pero es que hay sillas que... Eso es porque yo vi un vídeo de comparaciones y había una silla, que es la mejor de todo el juego, que hace que tu caballo pueda aguantar más corriendo. O sea, pero mucho más. Pues eso es lo que yo busco, vaya. Sí. Hay una muy buena acá, la Uplan, pero... La que tú dices que será la que yo tengo, usted tendría que decir, como se llama. A lo más si es esa, no sé. Mi caballo está muerto. ¿Qué onda? Hija de puta. ¿Qué te estás quemando? ¿Qué te estás peleando con un NPC o qué? No, no, la tía esta que dice que me va a dar una lesión, que he matado a los animales, que me va a echar frifrí. Te quemó la tienda, vamos. Ya, ese sitio ya fui para desbloquear lo del gusto. Y te he echado frifrí, ¿verdad? Sí, vi a un oso vivo y a una pantera viva. Madre mía, justo tenías que ponerse en medio del trenillo. Esto lo salto yo. ¿Sí o qué? ¿Has visto? Ha funcionado. Madre mía, ¿y tu caballo no se ha muerto? No. Si ahora vuelve otra vez para acá. Mira. Ahora viene el peco, viejo. Me montaba en tu caballo, Adam. Que es que el mío no estaba tan fuerte. Que no, ¿no? No, se ha caído. Madre mía, tío. ¿Era un salto de vida a muerte? Que sí, ¿no? Hombre, hombre, ya te digo yo. Venga, vamos a jugarla. Estupendo. El árbol de la vida. Ya va. Ah, me acuerdo de la canción que cantaban los de mi clase y el primero la eso. Debajo del olivo yo te ponía en pompa. Jajajaja. Aquí hay igual en el arbolillo este, ¿no? Jajajaja. Ay. Igualito, vamos. Es como que... No sé, tío. Ya me iban paranoyado. Oh, no se lo he dicho. Mamá. Hoy se supone que viene un paquete mío del Amazon. Para que lo sepa. Pero, por favor. Pero, por favor. Justo, quieta. Vale. Yo hoy no salgo en principio. Que a gusto me he quedado hoy, en verdad, de... Haber hecho las tareas, me he bañado, he hecho también otra cosa que tenía. Ya me he quedado... Vamos, ya tengo un día más libre. Porque al fin y al cabo un domingo sin tienda abierta y todo, me había un día para hacer lo que te salga de los huevos, vaya. Picha, picha, vamos a escuchar, ¿vale? Párate. Este idiota justo aquí. Just let the most notorious con man in the whole goddamn state walk clean out of a cell, clean out, and not a shot fired. Now, uh, you get him back for us. We'll happily pay you. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gu, guf. Ya te está sirviendo en inglés, ¿no? Sí, sí. Yeah. Ja, ja, ja. ¿Te imaginas? Es que ya me estoy dando, ¿sabes? Ya me estoy volviendo bilingüe. Aquí de repente empezaba ya a darle todas las frases en inglés. Oh, man, come on. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Y el puto GTA, ¿ves? Sí, eh, sí, sí. Ya te digo. Me hizo la frases del GTA que van, que es lo que me enseñan. Hostia, tienes a una perra, en plan Akira Ah, si, si, le he puesto ese nombre Eh, cuidado que me tiras Es que este caballo es lo que tiene Este sabes que vuela, ¿no? Ah, vale, que tenemos dos vidas Entonces, nada Volaba en sus tiempos Mira, para ti, quisimos ocurrir un idioma Más mal que me hicimos más guapo, más puestos, bro Hola, bra ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Matarlo a todos Hombre, ya Pero matarlo No, tío, no tengo dinamita ni nada No te preocupes, hay uno que no hay que matar, ¿no? Eh, es verdad, sí No te preocupes, no morirá Solo sufrirá un silencio Increíble Es que no sé si está el que no hay que matar Como no lo sé, prefiero estarme... Hay que ir bajando, hay que ir bajando Para verlo Sí Tú bajas, tranquilo Ese será el que queda ya prácticamente Eso ya no me lo voy a jugar a dispararle Claro Ahí está la buena Voy para abajo ¿Te has pegado un leñazo o has bajado bien? Eh, no he bajado bien Ya veo que me voy a pegar una hostia ¡Yuuu! ¿Qué vas? ¿Cómo se ha muerto de esa caída? ¿Quién? ¿Tu personaje? Sí La mujer, bro En plan, no te raya ¿Qué pasa este? ¿Qué pasa este? ¡Salta, caballo, sin miedo! ¡Coño! Pero este... Este hay que... No sé qué hay que hacer Creo que es que hay que acabar con... ¡Chucha! El caballo está que no puede más, a ver Ah Menos más que solo hemos perdido una vida Y como que no pasa nada Tú imagínate... Si no tuviéramos vida La ruina que me hubiera venido Sí De verdad, tío De verdad Es que si creen que yo me quiero poner a cocinar ahora, ¿sabes? Hombre, pues buena idea Hazme algo de comer, ¿no? Y yo... Sí ¡Háselo tú! Si es que no tengo para comer No tengo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que viene la caballería, seguro Sí, literalmente caballería ¡Oh! ¡Buenudo! ¡Chao, chao! Sí que tiene amigos, ¿eh? Ya, a ver ¡Vámonos! Hay que pegarle, para enseñarle que no tenga amigos ¿Y si me sube al caballo al tío y me lo voy llevando? ¿O es una buena idea? Eh... A ver, voy a subir al caballo Vamos a intentar matarlo Madre mía, Adam Está zumbado de la cabeza De ello ¡Uy, uy! Mister A ver Es que... Madre mía, todo lo que viene A ver Que viene aquí hasta la Bernarda ¡Bueno, bueno, bueno! Y yo... Me ha tirado el caballo, de verdad Vamos a ver Tú, señor Vamos a ver, tío ¿Esto es mi caballo? Se está poniendo chungo el juego, ¿eh? No, no, sí Uy Tío, que me dice que no puedo sirva a mi caballo, de verdad ¿Puedo llevarlo por aquí, ven? Claro, tío A ver, estoy yendo por el camino mientras le llamo A ver si... Pucha ese Pues no ¡Eh! ¡Esto es! ¡No! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué consiguió el caballo? Mmm ¡Me cago en la puta! Me tenés que robar el caballo a alguien, tío Chuparla Lo bueno en mi caso es que estoy llegando Me estoy cubriendo a la vez Madre mía, sí que van rumando a por ti, a ver Sí, ¿no? Vamos Si supieras todo lo que te va Bueno, bueno, bueno Voy a soltar al pavo este, tío Y ya los mato Pero... ¿Cómo que...? Así será lo que te viene, a ver Yo sé que no veo ni dónde están, tío Me toca poner lo del de Adai No, me han matado La tendrás que subir luego en pantalla el brillo A mí también me cuesta algo verlo No, sí, es por la niebla Ah, vale ¿Vale? Sí, ya te he entendido Que la verdad es que estas cositas en un GTA no pasaría, ¿sabes? Con toda la iluminación de la ciudad Hostia, aquí ¿Me acabas de explotar algo en la cara? Lo más seguro ¿Te has tirado tú? ¿Un dinamita o algo? Yo no Allí pueden tirar dinamita, ¿eh? Sí, pero es que me la han tirado en la cara y no me muerto Y yo, bro Cada caída que se pega al personaje a un centímetro de altura se muere, y yo Sí, 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 sí O sea, es que no puedo bajar de la montaña Cabello de su puta madre ¿Sabes si ahora me dan el caballo, tío? Es que no me dejaban sin... Ahora vamos por el camino que hemos venido, majo Pues, es que a ver, no sé si hay que volver a donde estábamos antes A lo mejor hay que ir a otro lado y por eso nos marcan el camino ese Sí, el caballo ya está asustado, creo yo Vale, vale Viene el caballo Sí, ya Muy bien Vale Buah Uy Illo Está pasado No, mejor No me lo No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡You won't be alive, right? ¡Don't let them shoot me!